¡Aplausos! Yo solo quiero ver tu destello Enseñarme en tus sueños Yo quiero oír tu voz Quiero sentir tu corazón Este es el mal Que no deja abrazarnos Es un tumulto Aunque nos tiene separados Aunque tengan que ahogar mis canciones Aunque traguen en la oscuridad Quiero sentirte más Quiero ver tu sonrisa estallar Salgamos de aquí Volvamos a ser Los extraños Infelices Que se acercan Salgamos de aquí Volvamos a ser Los extraños Infelices Que se acercan ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!